Yo no esperaba encontrarte, pero llegaste de pronto Solo bastó con mirarte y me llenaste los ojos Como el sol, tú lo iluminaste todo Fueron pasando los días, te convertiste en mi mundo Y nos ganamos el cielo, en eternos segundos Sin pensar, nos dejamos llevar Y hoy tenemos un camino, porque juntos lo elegimos A tu medida, fui hecho para ti Soy tu alegría, tu amor, tu porvenir Lo que de ti dio la vida Nadie más lo puede desunir A mi medida Natiste para mí Lo que quería Por fin lo conseguí Que la llama siga viva Tenemos una vida por vivir Desde que estoy en tus brazos Ya no hay herida que duela Somos el nudo de un lazo Somos dos almas gemelas Que al amor No ponen condición Estaba escrito en el destino Era un sueño y lo cumplimos A tu medida Fui hecho para ti Soy tu alegría Tu amor, tu porvenir Lo que de ti dio la vida Nadie más lo puede desunir A mi medida Natiste para mí Lo que quería Por fin lo conseguí Que la llama siga viva Tenemos una vida Tenemos una vida Por vivir Y a tu medida Tenemos una vida Por vivir Y a tu medida